Saludos mi gente y bienvenidos a mi canal Hoy estoy aquí con el Shelson CX35 Este es el modelo que en un video anterior yo había hecho un unboxing Que si quieren verlo pues pueden pasar por allá Y de una vez suscribirse Totalmente gratis Y así cada vez que suba un video le van a llegar notificaciones para que no se lo pierda Hoy vamos a estar aquí con el CX35 Haciendo algunas pruebas, probando el autodespegue A ver como pues mantiene altura Grabando videos con el Y haciendo varios movimientos Aquí tenemos la cámara que es wifi Tiene un sistema electrónico Que hace que la cámara se mueva Mandándole señal desde el mando Están los cables conectados del drone El viene con un gimbal, tiene los bootchings para absorber pues Las vibraciones de los motores Cosa de que cuando pues estén vibrando No le pasen mucho los movimientos a la cámara Y tenga un mejor imagen En este botoncito que está aquí Es que uno mueve la cámara Si lo subo, la cámara baja En el medio está en el medio Y si lo bajo, pues la cámara sube Vamos a probarlo a ver A ver como nos funcionan Unas cosas que les quería decir muchachos Que tienen que estar bien pendientes Que este drone cuando uno lo compra Dice Hall Altitude Que es que mantiene altura Mucha gente lo confunden con el Hall Position El Hall Position pues ya lo traen Phantom Y otros modelos más caros que tienen GPS Porque el Hall Position lo que hace es que mantiene el drone estable en el mismo lugar Este lo que tiene es Hall Altitude Que lo que hace es que mantiene altura Pero eso no quiere decir que cuando haga viento El viento se lo lleve O sea que no confundan el Hall Altitude con el Hall Position Si tiene Hall Altitude El solamente mantiene altura Pero va a perder posición porque no tiene GPS Cuando vengan con Hall Altitude Y Hall Position pues ya usted sabe Que se va a quedar quieto en el mismo sitio Aunque haga brisa Pero este solamente al momento Pues estos modelitos así económicos Lo que tiene es Hall Altitude No tiene Hall Position Vamos a hacer la prueba A ver como nos funciona Ahora mismo está encendido Tengo el monitor encendido ahí No sé si tengo imagen Porque está de día Voy a mover el reflejo Para que se vea Pero estamos listos Vamos a hacer una prueba con él Ok ya está encendido Ya tengo mando Para encenderlo Ustedes pueden hacerlo de esta manera Moviendo los joysticks para afuera Y para apagarlo Lo mismo nuevamente Vamos a hacer el auto despegue A ver Ahí lo vemos que despegó Vamos a probarla a ver Ahí está manteniendo altura Como pueden ver Está manteniendo altura Vamos a ponerlo en High Mantiene altura Pero posición no Se mueve un poco Vamos a probar un poquito De distancia Vamos a probar el video Ahí estamos grabando Tengo completa imagen En el monitor de la cámara Vamos a soltarlo ahí A probar otra vez La altura Está manteniendo altura Mi gente Si lo tienen El viento lo mueve un poco Pero está manteniendo altura Vamos a apagar El video Vamos a probar el video Estamos grabando la cámara Vamos a probarlodr mueve un poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de comenzar el video había dejado el drone prendido. Me consumió casi la mitad de la batería. Por eso el video fue corto. Pero pudieron ver como se desplaza por lo menos un poquito. A ver si para la próxima pues vengo con otra batería. Porque esta batería es de 1300 mAh por hora. 7.4. Lo que dura es 5 o 6 minutos. Que fue lo que le dije en el video anterior en el unboxing. Que para un drone de este tamaño con cámara wifi y las cosas que tiene. Hicieron en realidad una batería bien mala en realidad. Una batería que dura muy poco tiempo. Y hubieron hecho una batería que dura 12 minutos. Pero ahí lo tienen. Vieron por lo menos una parte. A ver si luego estaré subiendo un videito. Pero son cosas que pasan. Así que no olviden suscribirse a mi canal. Los veré en la próxima.